Así es, se trata de la bruja Zulema, quien se atrevió a leerle las cartas al capo más peligroso y buscado del mundo. La Divina asegura que Joaquín el Chapo Guzmán no escapó solo por su conocida habilidad para la construcción de túneles. Según sus cartas, muchos se estuvieron involucrados. Aquí habla que hubo mucha gente involucrada, tanto limpio como sucio. De hecho, hubo parte de los dos y se va a saber en el momento. Pero su manejo de las artes esotéricas reveló mucho más. Dice que el capo, quien ha logrado fugarse de dos prisiones de máxima seguridad en México, tiene un pacto con un poderoso ser obscuro, un muerto que lo habría cuidado los últimos 30 años. Él tiene un pacto. Hay un ser espiritual muy fuerte que lo cubre, que hace que él se libere de muchas cosas. No es Satanás, sino es un muerto de mucho poder. Entonces, ¿dónde está el Chapo? Un hombre que, según la revista Forbes, tiene una fortuna superior a los mil millones de dólares, podría esconderse en cualquier parte, eludiendo la cacería que inició la propia Interpol en 199 países, donde miles de policías lo buscan tras su fuga del penal del altiplano. Bueno, mis cartas hablan. Esta es la carta de la separación. Me dice que no. Me dice que ya él está en tierras lejanas, en tierras lejanas más de lo que nosotros creemos retirado. Además, la Agencia contra las Drogas de los Estados Unidos, la DEA, anunció una recompensa por su captura que asciende a 5 millones de dólares y que se suma a los 3.8 millones de dólares que también ofrece el gobierno mexicano. Sin embargo, Zulema cree que aún con todo el dinero del mundo, el Chapo no será detenido. Y la verdad, yo dudo que el señor vuelva a regresar a la cárcel. Aquí no se ve. Mezcla de hechizos y magia negra que esta mujer confirma, cuida más de lo que todos imaginamos al criminal más buscado del mundo. Arrestar al Chapo es una de las prioridades del gobierno mexicano, que pese a sus esfuerzos y la coordinación con otros países, aún no tiene una sola pista que lo lleve al temido narcotraficante. El reporte.